¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en la ciudad de Medellín y hoy venimos a visitar lo que es Arcadia Centro Comercial y estamos en uno de los lugares más bonitos donde los niños y los padres se alegran, ríen y disfrutan. Estamos acá en una piscina natural de pelotas azules, el color del agua es transparente, es blanco, es verdosco, es azul y acá podemos ver un poco de los siete colores que llaman de San Andrés y acá vemos lo que es un azul oscuro y un azul claro acompañado de este rojo y acompañado de estas cositas tan bonitas. Es tanto la creatividad de los diseñadores y de los creadores de esto se llama la industria, el entretenimiento y la recreación perdón, que hicieron una especie de... ¿Cómo es que se llama esto? Perdón. La isla de lisadero, de escalador. Escalada, hicieron un muro de escala para niños pequeños de 2 a 5 años y es una piscina muy pero muy bonita y todo tiene espuma, todo tiene espuma. Si nos podemos analizar, todo es hecho en madera y en espuma para que los niños cuando caigan no tengan golpes ni fracturas. Y las pelotas tienen una característica que son unas pelotas que no pesan mucho, unas pelotas que no pesan mucho, muy livianas y son unas pelotas de diferentes colores. Entonces vamos a tirar esta pelota, a ver a dónde nos cae, para que ustedes vean, wow, allá cayó. Y aquí van a ver un qué, unas 20 mil, 30 mil pelotas, 50 mil pelotas. Y sería muy bacano que... un reto, ¿cierto? Que una familia contara todas las pelotas en un solo día y que cuente todas las pelotas se gana un carro, ¿no? O que cuente a las pelotas bien se gana un... Un viaje, es un buen reto, ¿cierto? Lo deben de hacer aquí en Arcadia. Y la familia que tenga un error de 10 pelotas, de 20 pelotas, la que tenga el menor error es la que debe ganar ese premio. Si alcanzan a imaginar ustedes cuánto se demorarían contando estas pelotas, qué profundidad puede tener esta piscina. Entonces vemos un lugar hermoso. Estamos acá, Centro Comercial Arcadia, arriba se ve una... un carrusel también, se ve un carrusel, un carrusel muy bacano. Y es muy imponente esta estructura de lo que es del área... Comercial. De... esto es una especie como de... de un corredor, como una especie de patio, ¿cierto? Sí. Una especie de patio que da iluminación a estos lugares. La piscina tiene algo también muy bacano, que es este tubo, o este risadero que llaman, que es el acero inoxidable para que los niños se suban. La pregunta mía es esto. ¿Cómo hace un padre para tirar el niño allá? Pues ¿cómo? ¿Cómo hay? Tiene que subir arriba, pagar arriba, ¿cómo hacen? Pero también es algo muy bonito. Es algo muy, pero muy bonito. Y acá está la señora limpiando toda la pelota. Entonces vamos a hacer un recorrido acá por Arcadia. También vemos también, oiga, increíble. No solamente el centro comercial Unicentro tiene el tren, sino que Arcadia... El tren de los sueños. También implementó también otro tren muy parecido, muy similar, que llama el tren de los sueños. Hay algo que se está perdiendo, se está perdiendo la cultura del tren de los niños, ¿cierto? Sí. Los padres no les... no le quieren dar más bien un helado, una paleta, que un... Se está abocando en la integración familiar como tal, conservado. Hay que montar los niños al tren, ¿cierto? Vamos a seguir grabando, vamos a seguir grabando, porque el centro comercial de Arcadia hay que grabarlo. Acá encontramos también celulares también. Celulares de gama alta, por ejemplo, este es un Galaxy Z Fold 3, 5G. También vemos lo que es el Watch 4 clásico, que llama, que es un Galaxy también. También vemos acá también. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué características tienen estos productos? Que estamos acá en un canal de YouTube, entonces, para que las personas también se den cuenta un poco de lo que tienen. Acá vemos lo que es unos audífonos. Estos audífonos, ¿qué características tienen? De 6 a 8 horas la batería, le resisten salpicaduras de agua, tiene muy buen aislamiento de ruido. ¿Y sirve para oído pequeño y oído grande? Esos son muy grandes. Son muy grandes. Son los de la italia, que son más pequeños. Más pequeños. Acá vemos un celular... Acá vemos un celular que tiene una característica muy bacana. Pues yo vi un celular normal. ¿Qué pasó con este celular que usted lo dobló? Hablemos un poco acerca de este Galaxy Z Fold. Este tiene 256 gigas, 1008 de RAM. Acá lo podemos funcionar también. Ya a la hora de abrirlo, decíamos, vamos a visualizar un video o algo mucho más grande. ¡Wow! Increíble. Es un buen celular. Y la durabilidad, ¿cuánto es el amperaje de la pila? Es una batería de 5 mil miliamperios. 5 mil miliamperios. Y es un celular muy, muy bacano. Acá lo podemos escoger, es un celular que es un poco pesado. El vidrio, ¿cómo podemos mirar sobre el vidrio? El precio en Colombia. Valió 8 millones. Tiene un valor de 8 millones de pesos este celular. Es un Galaxy Z Fold 3, 5 gigas. Le hago una pregunta. ¿Usted como vendedora ya tiene un celular de estos? De esos no, pero sí tengo muy buen celular. Bueno, este celular tiene tres cámaras. Como empresarial. Tiene tres cámaras. Es un Samsung. No, para temas de trabajo y eso. Y es un celular muy, pero muy bacano. Bueno, es un celular pues que verdaderamente es un poco muy, muy cachezudo. Y tiene un alto costo. Tiene un valor de 8 millones de pesos. ¿Qué podemos hablar acerca de este Watch? 2 mil dólares. Puedes contestar las llamadas desde el mismo reloj. Puedes descargar aplicaciones desde el mismo reloj. La duración de dos a tres días aproximadamente. Wow, increíble. Puedes contestar llamadas. ¿Y el valor? 1.390. 1.390. Acá vemos lo que es un Galaxy Z Flip 3. Y este 5G. Este celular tiene una característica también muy, pero muy bacana. Acá vemos que se dobla. ¿Qué podemos hablar acerca de este celular también? 2.56, 8 de RAM. Batería de 3.300. Acá podemos mirar las notificaciones cuando nos llaman, cuando nos escriben. Y es un celular bolsillerito. Pasa desapercibido. Te lo metes al bolsillo. Muy impresionante también. Lo metes al bolsillo. Es chiquitico. Tiene dos cámaras. El que acabamos de ver tiene tres. Se sube como los antiguos celulares de tapita que llamaban. Y este, mira, es un celular completamente bonito. Y miramos que no tiene nada. Mira, sale la marca Samsung. Tiene esta característica que sale la marca Samsung. No, pues se lució Samsung. Y es un celular muy bonito. Esto de verdad no los había visto nunca en mi vida. Es la primera vez que veo un celular de estos. Y me sorprende ver tanta tecnología. Acá vemos que se voltea. Es un celular muy, pero muy bacano. Es un buen, pero muy buen lujo. Vamos a ver también lo que es este, wow, increíble. Estoy sorprendido yo con la tecnología que ha llegado a Colombia. En este 2022 ven un celular de estos. Verdaderamente se ve que es el diseño, la durabilidad y el precio. Acá en este Galaxy S22 Ultra, ¿qué podemos ver en este celular también? Wow, un celular con cinco cámaras. Un celular también muy bonito, muy potente. Y también vemos que son celulares un poco costosos. Digo que este celular es para que las personas que trabajan, que valoran los buenos celulares y que valoran el dinero y que saben ahorrar, se compran esos celulares. Yo digo que hay mercado para todo. Tú compras dependiendo lo que ganes. Tú compras dependiendo los sueños y dependiendo tus metas. Este celular viene con un lápiz, ¿cierto? Tú viene con un lápiz para poder diseñar a esas personas que están empezando a hacer diferentes figuras, diseños y viene con un lápiz. ¿El valor de este Samsung Galaxy S22 es un valor de cuánto? 6 millones 150 de 256 de capacidad o de 512 de 6 millones de capacidad. ¿Y el Galaxy Z Flip es de qué valor? 4 millones de pesos. Y ya... El celular se volvió una herramienta de trabajo, no solamente comunicación, sino una herramienta de trabajo para las personas que lo adquieren. Ya es una oficina al alcance de la mano, es la inmediatez. Acá ya vamos terminando ya lo que son estos celulares. Vamos a ver ya para terminar lo que es el Galaxy S20F. Este Galaxy S20F es un celular también muy bacano. Viene con tres cámaras y es un celular muy, pero muy bonito. ¿Este celular, qué especificaciones tiene? Ese viene de 120, fíjica de capacidad, tiene 6 de RAM, es carga rápida. Carga rápida. Batería de 4.500. Y el valor. 2 millones 500. 2 millones 500. Y ya vamos a terminar acá con este Galaxy Note 20 Ultra. Y este dice pantalla 6.9 AMOLED dinámico x2. Cámara triple principal de 108 megapíxeles, 12 megapíxeles. Y viene con cámara frontal de 10 megapíxeles. Viene también con un lápiz, lo que es un lápiz, un lapicero. Batería de 4.500 amperios. Memoria RAM de 256 gigas. Y viene procesador Otacore y es un Samsung. Es un celular espectacular. Viene también con tres cámaras, verdaderamente. Me sorprenden esos juguetes tan bonitos que tiene Samsung acá en el Centro Comercial Arcadia. Ya acá vemos ya lo normal, lo que son los audífonos más pequeños, que también tienen buena durabilidad y el valor es de 450 mil pesos para las personas que vengan a mirar. ¿Dónde estamos ubicados acá en Samsung, en la tienda Samsung? En el Centro Comercial Arcadia. En el Centro Comercial Arcadia. Estamos en Monterrey, en Tesoro. Monterrey, Tesoro, pero esta es la tienda. Viva en Vigado, Molinos. Viva en Vigado de los Molinos. Y ya para terminar, ya vamos a ver lo que es esta tablet. Esta tablet no tiene las características acá, pero es una tablet muy, pero muy bonita también. Viene con cámara. ¡Wow! Increíble. Recuerdan que hubo una época que le regalaban tablet a todo el mundo, ¿cierto? En los cumpleaños, en diciembre, regalaban tablet a las personas. Y ahora también se ve lo que es esta tablet. ¡Wow! Impresionante. Mira. Mira el tamaño de mi mano. Y mira el tamaño de esta tablet. ¡Wow! Increíble. Mira un dedo. Este es el dedo. Te alcanzas a imaginar esta pantalla, esta tablet. Y tiene para ver películas, videos. Es un televisor portátil para ponerlo al lado de la cama. Vamos a caminando ya. Vamos caminando. Estamos por acá en el Centro Comercial Arcadia. Los visitantes, las personas caminando. Y verdaderamente me sorprende. Me sorprende muchísimo estar en este lugar tan, tan maravilloso. Yo digo que la gente es feliz en los centros comerciales. La gente es feliz viendo la ropa, visitando, hablando. Y es feliz compartiendo estos espacios. Esto se hizo para que las personas disfruten, para que las personas vean un poco y vean que hay ambientes totalmente diferentes. Bueno, ya vamos acá para otro lugar. Les deseo un feliz día si ven este video de día. Les deseo una feliz noche si lo ven de noche. Suscríbanse a mi canal. Y ya vienen muchísimos más videos. Y los dejo con esta pantalla. Con esta pantalla. Que es una pantalla circular. ¿Cierto? Es una pantalla circular. Que también está ubicada también en las columnas del Centro Comercial. Bueno. Vienen muchísimos más videos. Hasta la próxima.